Un año más el clásico de la Liga BBVA es el clásico de los números, el partido más visto del mundo, el que cuenta con los dos balones de oro de los últimos tiempos, el de los 26 clásicos de Xavi Hernández, los 17 de Sergio Ramos como titular, los 13 goles de Messi que si marca superará a Di Stefano como máximo goleador histórico, el último clásico de Valdés y Puyol, los 3,19 goles de media marcados por partido y así una larguísima lista de datos, que en la mayoría de los casos rompen todos los registros, el Santiago Bernabéu pondrá a prueba a un Barça que quiere salir airoso de esta batalla, el Tata Martino ha programado durante toda la semana lo que pretende que sea este clásico, con un Xavi al mando para controlar el partido y con la filosofía del toque encontrar el pase definitivo, en frente Carlo Ancelotti buscará dar su clase magistral de dirección táctica y técnica tras el fallo garrafal de la ida, Para hacer frente a este Barça que quiere volver a ser el Barça de los últimos tiempos y a pesar de todo recuperar el espíritu Pep, el técnico italiano ya no tiene dudas en cuanto al once que debe alinear, Benzema ya no será suplente ni Ramos medio centro y Bale con 10 goles y 10 asistencias en 20 partidos llegará en el mejor momento para reivindicarse como el fichaje estrella que fue, Aquí entra en escena también Neymar, al que el Tata piensa darle la titularidad de nuevo en un clásico, su estreno por todo lo alto en la ida con gol y asistencia, le da un plus que quiere aprovechar el técnico rosarino, eso unido a la recuperada magia de Iniesta, podría ser el cóctel perfecto para dar la campanada esta temporada en el Bernabéu, Con el de Albacete y Messi al 100%, la fe azulgrana ha aumentado en los últimos días, de ellos depende que Cristiano no tenga su primera gran noche en un clásico liguero, llega el partido del siglo, ya está aquí el clásico que puede decidir la Liga BBVA ¡Gracias!